Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Mis amigos, una nueva edición de Idioma Deporte a través de Atela Americana de Televisión. Con todos ustedes, como siempre, un placer compartir 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. En nombre de todo el equipo técnico y de producción le damos la más cordial bienvenida, al igual que presento a mi compañero Alberto Ferreira Avila. ¿Cómo estás Alberto? Muchas gracias Edwin, súper contento de estar aquí nuevamente, un nuevo día, una nueva oportunidad de traerles la actualidad del deporte nacional e internacional. Y bueno, Edwin, ¿por qué no empezamos de una vez? Claro, claro que sí. Vamos a iniciar hablando con lo que es el béisbol profesional venezolano. Prosigue la octava semana de actividad en nuestra pelota. Ayer hubo, por supuesto, jornada en lo que fue nuestra pelota criolla, en el béisbol criollo. Vamos a iniciar hablando de las Águilas del Zulia, el elenco dirigido por el manager Lixon Nava, que luego de ser barridos en lo que fue la serie ante el elenco de los bravos de Margarita, una serie de verdad que donde se vio un equipo muy dubitativo a nivel ofensivo. No ligaba el conjunto dirigido por el manager Lixon Nava, pero en el día de ayer se desquitó. ¿Y de qué manera? Ante el poderoso equipo de los tiburones de la Guaira que dependían en la loma del curazoleño Shiron Martins. A la postre, el derrotado de este encuentro, ya que las Águilas superaron 7 por 1 al elenco escualo para de esta manera ocupar ahora lo que es el cuarto puesto de la clasificación. Cuatro carreras en el inicio del juego le garantizaron a las Águilas del Zulia este triunfo, que bueno, caen en mejor momento imposible, dado que se acercan un poco más a estar en el primer lugar de la clasificación. Increíble, ¿no? Las Águilas muy cerca de estar en el primer lugar. Felicitaciones a Lixon Nava por su trabajo y a todo el elenco de las Águilas del Zulia. Sin duda alguna, si hay algún ganador en este encuentro o en lo que ha sido el repunte de las Águilas del Zulia, ha sido el manager Lixon Nava, candidato fuertemente a lo que será el premio al manager del año. Lo cierto es que ayer las Águilas también montaron en la loma a Wilfredo Buscán, el novato sensación esta temporada del elenco rapaz, cuatro y uno, es ahora su marca, aunque Wilfredo Buscán lamentablemente no va a estar más con el elenco de las Águilas del Zulia, ha sido separado ya que el elenco de los Rangers de Texas, su organización en los Estados Unidos, le mandó a parar su actividad en la pelota invernal y de esta manera ya Wilfredo Buscán se despide de lo que será su actuación en el béisbol de invierno. Muy molesta la directiva de las Águilas del Zulia con el elenco de Texas, ya que Wilfredo venía sin restricción alguna por parte de la organización texana y de esta manera ahora las Águilas van a tener que mover sus piezas en lo que será la recta final de la temporada, ya todos sabemos que Freddy Galvez también va a ser parado y que luego de la ronda regular el apoyito Rodríguez, Henry Rodríguez tampoco va a ser de la partida para el elenco Zuliano. Bueno, la gente de Texas se dio cuenta de la calidad que tienen en Buscán y le dijeron párate, tenemos que guardarte, tenemos que protegerte para llevarte al equipo grande de Esperemos que suba este año a Grandes Ligas. Al que pude entrevistar ayer fue al pitcher de las Águilas del Zulia, el norteamericano Austin Bivens Dirk, quien de una manera muy amena, como de costumbre, nos atendió y pues nos declaró lo siguiente. De las Águilas del Zulia. Señor Bivens, bienvenido a Idioma Deporte. ¿Cómo se siente ahora mismo a esta altura de la temporada? Sabes, creo que nuestro equipo está jugando muy bien. Lamentablemente perdimos los últimos dos juegos, pero creo que eso va a incendiar un incendio que nos va a llevar a ganar los próximos cuatro juegos y llegar al tope de la clasificación. Esta es la tercera vez que lo entrevisto. Y en las últimas dos entrevistas, usted fue muy positivo acerca de los resultados de Águilas del Zulia este año. Aún cuando estaban perdiendo, todos aquellos juegos estaban 4 y 11. ¿Cómo se siente ahora que sabía que usted tenía la razón? Bueno, son esas cosas que tú ves y miras alrededor y ves que tienes mucho talento, talento joven. Eso creo que fue lo que tomó un poco de... para aumentar la velocidad del equipo. Y mezclar eso con la experiencia que teníamos anteriormente, nos trajo hasta acá, hasta donde estamos, y bueno, y tú ves los resultados. ¿Usted cree que el nuevo manager de Águilas del Zulia fue un factor fundamental para esta nueva situación? Sí, sabes, él está haciendo un gran trabajo. Él conoce a los jugadores y es un hombre joven. Él ha estado ahí y él como que entiende cómo nos sentimos acerca de las... Él respeta eso y nosotros lo respetamos por eso. ¿Cómo se siente Austin Bivenstirk en este momento acerca del Ibsonava? ¿Cuál ha sido la influencia? Oh, yo creo que ha sido un gran cambio. Ha sido fantástico trabajar con él y todo lo que ha hecho es grandioso. Te ves muy feliz ahora mismo. ¿Quién no lo estaría luego de haber ganado sus últimas cinco decisiones? ¿Cuál ha sido la clave para lograr estas metas? Para mí la clave siempre ha sido mantenerme adelante y mantener la bola baja. Eso es lo más grande que yo trato de lograr. He estado haciendo eso últimamente y mi sinker ha estado funcionando bastante. Y he recibido muchos rollings. Y he recibido muchas buenas jugadas del infield. Y especialmente en nuestra infield, talento joven, que hace las cosas para mí cuando se los pido. Cuando logro que baten un batazo de rolling, sé que va a ser una gran jugada. Bueno, tú cuentas con el mejor equipo defensivo en la temporada y los pichos bajos y manteniendo a los bateadores dando rolling. Y has estado haciendo eso desde el inicio de la temporada. Pero esta siguiente pregunta es para que le digas a los fans, a esos fans que han creído en ti desde el inicio de la temporada. ¿Qué tienes que decirle a ellos? Bueno, nosotros apreciamos todo el apoyo que nos han dado. Y sigan viniendo, sigan animándonos y vamos a ganar para ustedes. ¿Cómo crees que esta experiencia en Venezuela va a afectar tu futuro en Grandes Ligas? Bueno, entre mejor pichos aquí, la posibilidad de llegar a Grandes Ligas es bastante sustancial. Muchos de los jugadores que están aquí, especialmente ahora en diciembre, son Grandes Ligas que vuelven a su país. Y comienzan a pichar y a batear y todo. Así que tú pichas bien aquí y puedes pichar en las Grandes Ligas. Y creo que los equipos reconocen eso. Nosotros sabemos que este año va a ser tu año en los Estados Unidos. Y te agradecemos por ser tan amable con nosotros todo el tiempo. Muchas gracias, señor Austin. Bueno, qué interesante la entrevista con el lanzador norteamericano Austin Bivens-Dirk, realizada por Alberto Ferrer Ávila, como siempre. Muy atento a Austin con lo que es la prensa nacional y, por supuesto, los medios que cubrimos lo que es el béisbol profesional venezolano. Ayer también, en cuanto a resultados, los Leones del Caracas superaron 3 por 2 a los Caribe. O sea, Teigen Rodríguez, el orgullo de Santa Bárbara del Zulia, se llevó la victoria en este encuentro. Pero nosotros vamos a hacer la primera pausa aquí en Idioma Deporte. Ya volvemos con mucho más. Por supuesto, vamos a seguir repasando las diferentes actividades deportivas. Ya volvemos con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!